...comunicados con Delfina Díaz Nieva, ella es activista por los derechos de los animales, tiene conductas saludables, ya está en el Zoom con nosotros para los que nos siguen en Ecomedios.com con un montón de información, bienvenida Delfina, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, 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 ¿vos? Bien, muy bien, acá en Rosario, muy hermoso. Es verdad, porque además esta sede tuya, la tenés en Rosario, están trabajando actualmente, ¿no? Claro, hacemos distintos activismos en las calles, pacíficos, donde mostramos las computadoras, o sea, mostramos videos sobre lo que es la explotación animal, las personas paran, hablamos sobre el tema y la verdad que lo toman bastante bien y bueno, se van haciendo distintas preguntas. Claro, porque esto es, en la sede de Rosario tienen como varias aristas para concientizar sobre la liberación animal. Claro, tal cual. Sí, o sea, la idea es que los, que digamos, empecemos a reconocer los derechos de los animales, de que hoy en día están como muy invisibilizados y son una víctima de los hábitos de la sociedad. Y hablando de esos hábitos de la sociedad, justo me das el pie, ¿de qué manera los podemos empezar a cambiar? ¿Con qué alimentos, por ejemplo, que era lo que queríamos introducir hoy como servicio a nuestra audiencia? Esos hábitos que uno ya es común, ¿no? ¿Qué hacemos? Churrasco y mañana pizza y ya queda como un asadito, ¿no? Y una milanga y ya es como un hábito en la sociedad. Y al otro día, no sé, ¿cómo lo podemos ir cambiando de a poco y con qué tipo de alimentación, Delfina? Bueno, lo principal me parece, obvio que yo recomiendo siempre ir a un nutricionista, pero como a grandes rasgos, lo que recomiendo es que si uno empieza a eliminar ciertas fuentes de nutrientes, que serían los alimentos, siempre incorporar otros. O sea, si yo saco un alimento, incorporar otro, porque si no termina siendo como muy pobre la alimentación, ¿no? Entonces, bueno, eso por un lado. Y después también tener en cuenta de que la decisión va mucho antes, va cuando nosotros vamos al supermercado, por ejemplo, y compramos. Porque después ya vamos a la heladera o al freezer y hacemos lo que hay. Entonces, ese es como el momento crucial en el que realizamos el consumo, ¿sí? De la compra. Bien. Yo quería hablar de tres alimentos que me parecen como bastante difícil de chocarnos con un... Si no somos veganos o no somos vegetarianos. A ver. Y que nosotros lo usamos un montón. Bien. Primero, el tofu. Tofu. Que por ahí supongo que conocerán el tofu. ¿Saben lo que es? ¿Puedo decir que no comí tofu en ningún momento? No, pero conozco. Me imagino un polvo. No. ¿Viste? Ninguno. ¿El tofu? ¿Conoce todo el operador? ¿Conoce el tofu? No, no, es otra cosa eso, que nada, nada, siga usted. El tofu, imaginate una barra. Bueno, tengo acá, ahora lo voy a mostrar. Pero es una barra, ¿sí? Como si fuera un queso, pero no llega a ser un queso porque es una base hecha a partir de soja que se utiliza en la cocina, ¿sí? O sea, por sí solo no es algo rico porque es algo base, ¿sí? Como, por ejemplo, usamos la leche generalmente, ¿sí? Que no se usa solo. Ah, no es decir, hoy que comiste y comí tofu. No, es tofu con algo. Claro. Ahí va. Puede ser salado, podés hacer recetas saladas, recetas dulces. Es como bastante, es poco invasivo de sabor, pero es muy, muy proteico y muy saludable. Entonces, es por eso que es interesante, digamos. ¿Con qué lo puedo comer? ¿El tofu con? Y, por ejemplo, lo podés fetear y lo podés saltear condimentándolo con sal, pimienta, ajo, cúrcuma, comino, los condimentos que a uno le gustan, digamos. A mí me gusta mucho el pimentón dulce, por ejemplo. A mí también. Con lo que vos quieras y lo podés saltear con unos fideos, por ejemplo, o arroz, o en una ensalada. Lo podés hacer cubitos. Hay un montón de maneras de consumir tofu. O, por ejemplo, yo muchas veces lo uso para hacer una crema para unas pastas. Ahí va. Lo proceso, lo proceso con un poco de aceite, un poco de agua y algunos condimentos y queda exquisito. Entonces tenés una crema, además, proteica. Con María José Rutilo, cambiando de tendencias, nos había dicho la vez pasada, brócoli con cebollita, también con aceite, todo mezcladito, te hace una salsa. Bueno, ahora le sumamos el tofu como otro alimento. ¿Cómo están conectadas ustedes dos, no? Rutilo con usted, están conectadas porque piensan lo mismo. Justo dijo, fideos, come usted fideos con tofu. Bueno, ella dijo que esa era una, tiene dos más. Tiene dos más, dale, faltan dos. Bueno, el texturizado de soja, ¿lo conocen? Pará, me está matando esta chica. Porque texturizado me suena a tela y la soja me suena a salsa. De eso, pará, la salsa de soja del sushi. Son todos los alimentos que tengo. Espéreme un segundito que los traigo. ¡Ay, qué genia! Ahí lo va a buscar. Claro, la salsa de soja es la que mojas en el sushi. Esa sí tengo. ¿Usted probó el tofu? ¿Ah, sí? ¿Cuántas veces probó él? Ah, mirá. ¿Y lo comió? ¡Qué grande! Pará, no es eso que tenía el otro día en el tofu. Tofu con salsa de soja. Mirá, acá en el tupper justo se dio la casualidad que tengo los tres alimentos que estoy nombrando. No es casualidad, es un hábito para usted, el fin a esto. Claro. Esto es una barra de tofu que yo ya usé la mitad. Como la tengo congelada, le voy sacando los bordes. Bien. Y voy usando hasta donde quiero. Claro. ¿Sí? Bien. Ahí se ve perfecto. Eso depende. Para los que están en ecomedios.com y en el canal de YouTube. Diría que yo creí que era un polvo y tiene una facha de queso. Un queso. Claro, es un queso. Y ese es el queso. Es como un queso que todavía no tiene mucho sabor porque uno le pone el sabor que quiera, digamos. Se usa de base. Bien. ¿Y el texturado de soja? El texturizado de soja viene a ser como una carne molida, pero seca. Carne molida seca. Ok. Bien. Ahí va. Ahí se ve. Sí, como un polvo. Este sí te parece más a un... Eso parece avena. ¿Y cómo se come, Elfi? Es bastante grande. Mirá, los pedazos son bastante grandes. Espectacular. Hay mediano, hay fino y hay grueso. Y es crocante. De hecho, tengo algunos que son unos pedazos así. Sí, sí. Es crocante. Es crocante y se puede comer así. O una ensalada. Bueno, esto también tiene millones de usos. Por ejemplo, se puede usar, si vos lo pones en una salsa, podés hacer como una pasta con boloñesa, por ejemplo, y esto tiene un 50% de proteína. Estamos hablando del doble de lo que tiene la carne o de lo que tiene el pollo. O sea, es mucha cantidad de proteína. Wow. Wow. O sea, otra vez puede ser un arroz con salsa de texturizado de soja. Claro, y también podés hacer con la soja, por ejemplo, unas empanadas de criolla que vendrían a ser un reemplazo de la carne. Le ponés cebollita, pimiento y demás y haces una empanada de texturizado. Acá la gente se va sumando diciendo, yo te dije que era para una empanadita. Pero no comió nadie, no comió nadie. Cero de nueve tenemos hasta ahora porque nadie acá en la radio me se acercó para decir, yo comí tofu. Nada, nada, nada. Bueno, uno. Bueno, estos son alimentos que nosotros usamos muchísimo porque son base y que van con muchas cosas. Entonces, está bueno porque son súper proteicos. Entonces, sobre todo para una alimentación alta en proteínas, que puede ser para una persona que hace ejercicio, está bueno para los músculos que queremos mantener o aumentar. Bien, bien. Y me gustó esto, ¿no? Justo tenía en la heladera. No, no. Si hablaste de que era un hábito, yo voy en mi heladera y tengo, no sé, por ejemplo, ahora tengo pizza, tengo una tarta, de jamón y queso, leche, huevo, bueno, todo lo que comen. Milanesa. Milanesa. Milanesa del freezer. Sí, tengo milanesa y tengo pollo y churrasco. Pero ella no, no está explicando otra filosofía de comida. Vamos con la tercera. Bueno, y la tercera es mi favorita y le pongo prácticamente a todo lo que como, que es la levadura nutricional. Esto sí es un polvito. Puede venir en escamas también. Sí. ¿Levadura de qué? Levadura nutricional o de cerveza, pero no es exactamente lo mismo a lo que nosotros conocemos como levadura seca o fresca. Ajá. Sí, es otro producto. Es mucho más proteico, este también tiene un 50% de proteína, pero uno no le pone un montón de cantidad, sino que viene a reemplazar el sabor, viene a servirnos como el sabor del queso. Porque naturalmente tiene sabor a queso. Ah, me muero. Qué bueno, qué bueno. Y yo lo uso mucho, por ejemplo, para, como si fuera un queso rallado. O sea, me hago unas pastas y lo pongo arriba, lo espolvoreo. Al rato le pongo otra vez, al rato le pongo otra vez, o sea, lo uso muchísimo. Y bueno, y si como una ensalada también, te levanta lo que sea, porque tiene un sabor exquisito. Y también puede venir de sabor queso, porque le ponen como un aromatizante más. Para mí no es necesario, pero hay gente que le gusta. Y también viene sabor manzana, que no lo probé. Ah, mirá. Hay una frase que decía, tiene gusto jabón, pero es queso. ¡No! ¡No! No, no tiene olor a queso, pero tiene sabor a queso. Y la verdad que está buenísimo para cuando uno quiera aumentar el perfil proteico de un alimento. Por ejemplo, del hummus, yo le pongo siempre. O sea, está bueno para levantarle cualquier alimento que quiera. Che, una buena. Hummus, acabo de probar este fin de semana. Mi hija me trajo un tapercito, que es para comer como con una galletita. Como para untar. Ah, ¿usted también? No, para tapear. ¿Y comió hummus? Dips. Dips. Dips, tips, tips. Dips de hummus. Dips. Dips de hummus. No, no, Delfi, acá vamos a aprender, me parece. Este arcaico que está hablando en primera persona tiene que aprender a probar los tres. Ninguno de los tres probé. Y les voy a ir y les voy a llevar estas cositas, así prueban, porque si no se hacen una idea, pero no sé si llegan a entender. Recién en el cuarto alimento, que lo vamos a dejar para otra salida, ahí recién lo conocí. Era el hummus de garbanzo, ¿es no? El hummus de garbanzo, es de garbanzo, sí, podés hacerlo de cualquier legumbre, lo podés hacer de porotos negros, porotos blancos, de lentejas, de arveja, de lo que quieras. Me estoy sorprendiendo porque Carlos Nappen, no sé si se salió al aire, dijo, antes que diga usted, dijo, de lentejas, y usted, Delfi, dijo, de lentejas. O sea, que me estoy sorprendiendo lo que estamos aprendiendo. No, 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 la sintonía es increíble, porque se tiró para atrás y dijo, de lentejas, de lentejas, dijo. No, no, me muero, me muero. ¿De dónde salió? Es mi estereo. ¿Tiene alguna nieta, tiene alguna hija, tiene alguna que lo llevó por este camino? Tengo una yerna, no, una nuera. ¿Una nuera? Aprendemos el parentesco también. Una nuera vegana. Una nuera vegana, y lo lleva por este camino. No me lleva, yo veo que come. Veo que come, y yo quiero siempre probar. Lo del tofu lo tenía, pero no me acordaba qué era lo que había comido el tofu. Qué grande, qué grande. Bueno, no sé si te estoy comprometiendo, pero ¿qué tres alimentos sacaríamos de nuestra dieta incorporando estos? ¿O lo preparamos para la próxima vez, Delfi? No, no, yo no tengo problema, vos avísame. Dale. Los alimentos que yo primero sacaría son más que nada lo que son animales, que es lo que uno siempre cae en comer, y no es para nada sano comer todos los días animales. Es verdad. Ni para nosotros, ni obviamente para el animal, o sea, teniéndolo en cuenta, no es nada grato para él. Entonces, bueno, en principio eso, que serían pollo, carne de vaca, pescado, son alimentos que si bien tienen nutrientes, son nutrientes que podemos obtener de otros lugares. Así que no es necesario que sean esas las fuentes. Bien, bien, bien. Clarísimo, clarísimo. Un genio. Una genia. Estamos aprendiendo. Bueno, ya quedó pendiente que nos traiga. Pedro Rosario tiene que venir acá, tenemos que aprovechar algún día que vengas. Voy a tener que ir. Lugar hay, si querés, te muestro con una camarita, lugar hay para que te vengas con tus cosas. Tofu, texturizado de soja, levadura nutricional de cerveza, yo si querés traigo tupper con arroz y fideos, que eso lo puedo traer preparado. Vale, perfecto. Así sin nada ya lo traigo. Y te voy a agregar sal negra, que lo vamos a dejar para la próxima. Ah, me mataste. Sal negra. Sal negra está buena. Yo tenía la sal rosa, pero la sal del Himalaya tenía. Pero la sal negra tiene una particularidad que no es como las sales comunes que solamente salan, sino que la sal negra tiene sabor a huevo. El exacto sabor que nosotros tenemos en la cabeza de que es el huevo, lo tiene la sal negra. Y el fin de semana largo que estuve en Mar del Plata, compré el alfajor, ese Mar del Plata que tiene sal marina. Y tiene así como una explosión de sabor. No sé si lo probó. No, no, yo he visto chocolate con sal y me ponen nerviosos. Sal marina. Y me gustó muchísimo. Me gustó muchísimo el alfajor nuevo de Havana. Puede venir como anunciante Havana, ¿no? Acá. O alfajores también. Ojo que tenemos acá con Delfi mucha experiencia en ese tipo de alfajores. Que en algún otro momento... ¿Cuántas cosas hay para charlar? ¿Viste? Que en algún otro momento podemos hablar de alfajores que tiene Delfina Díaz Nieva. Delfi, un abrazo grande y gracias por enseñarnos. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Un saludo. Hasta luego. Delfina Díaz Nieva. En una clase que mantuvimos con nosotros de nuevos alimentos. Tofu, texturizado de soja y levadura nutricional de cerveza. Y quedó para la vez que viene, para la clase que viene iba a decir. Te juro que iba a decir para la clase que viene. La sal negra con sabor a huevo.